Desatomizador a la espera de orden. Orden verificada. Ataque el desatomizador en 3. Ataque el desatomizador en 3. Ataque el desatomizador en 3. Y bueno, aquí estoy con un compañero buscando a los enemigos. Y aquí veo a uno que se mete aquí. Pero siempre miro a la izquierda y a la derecha para procurar si no están apareciendo los enemigos. Bueno, aquí ya llevo 5 de racha. Tengo los... Llevo el A-V raro. También llevo el contra-V que llevo el épico que es como el pen que destruye todas las rachas. Y el V avanzado. Yo también que lo... También tengo... Tengo la opción de... El raro también me lo puse. Esa es la segunda opción. Y nada, vemos que el camuflaje de infartal me trajo suerte. Llevo la NV-4. La misma arma que me saqué, la atomizadora también que tengo por ahí en un vídeo por ahí. Y nada, me estaba siguiendo en racha. Cojo un arma del suelo por si acaso. Digo, me hago que sea sin balas. Sí, pero no... Si seguía con esta arma, pues no podía sacarme la atomizadora. Porque esta arma tampoco no lleva atomizadora. Y bueno, aquí me cambio el arma. Sigo con el arma. Digo, por si acaso me salga una buena partida. Voy a intentar. Voy a intentar porque siempre veo... Siempre lo intento. No es que busque atomizadoras o nucleares. Pero siempre intento sacarme una buena partida. O una de estas... Ya tengo una racha de 15 estas partidas. Y nada, yo tiro el C-4 aquí. Yo no sé si con eso cuenta también. O sería sacarse la atomizadora contando solamente con armas. Yo no sé si contaba con el C-4 también. Pero bueno, voy a seguir aquí con la... Aquí no se muere el hombre ahí. Los disparos, disparos y no salen. Voy a mirar de nuevo. Había otro ahí metido. Estoy metido en su respawn. O sea, ahí tiran en la V. Tire la V y tanto metidos ahí en la parte de en medio. Digo, me van a salir por aquí o por la pala. Si alguien tiene el fantasma, lleva fantasma, se me va a salir por aquí. Pero como seguían ahí metidos, voy a mirar. Y aquí les encuentro a dos metidos. No, a tres metidos aquí. Y el otro ahí metido también. No sé, es que no se movían. O sea, estaban jugando de una manera que no se movían. Siempre procurando. Ahí me saco de nuevo la racha. Que eso me ayuda bastante. Eso me saco en la V avanzada. Y ahí ya veo que se van a venir por aquí. Aquí me mató a uno. Y el otro que estaba metido aquí a mi izquierda. Dije, me va a salir otro. No, mi bueno, viene mi compañero a matarles. Digo, están aquí abajo. Mi compañero se va a dar la vuelta. Y yo voy a procurar aquí hacerme la baja. Me quedaban ya dos bajas. Pero tengo una... Ahí saco una brutal. Pero como me maté con la otra arma, pues... Aquí me queda una baja. Y ahí ya me queda una baja. Me tiro el camuflaje activo. Y voy a con todo. Y ahí me saco la atomizadora. Y nada, fue eso una partida muy rara. O sea, no pensé sacarme la atomizadora. Y bueno, resultó que resultó esta partida. Y nada, ahí tenéis la atomizadora. Y nada, bueno, eso es solo... Bueno, aquí se ha compartido el vídeo. Y nada, un saludo a todos. Y nos vemos al siguiente vídeo. Y bye. Buen trabajo. Muy bien. Misión fallida. Volver.